El gobernador Francisco Pérez convocó a una reunión de miembros del PJ para debatir acerca del endeudamiento y en la que participaron ministros, intendentes, legisladores provinciales y nacionales y miembros del Ejecutivo. Entre las conclusiones se presentó una nueva propuesta que busca un financiamiento por 1.400 millones de pesos a diferencia de los 1.700 que dictaba la primera y además se afirmó que el fallo de la Corte se trata de un golpe cuasi institucional al gobierno provincial y se advirtió que se mantendrá la acción judicial así se deba llegar a un marco nacional. En primer lugar no vamos a aceptar desde el arco político ningún tipo de atropello institucional entendiendo esto cualquier sugerencia de ajuste que tenga que ver con un efecto de recesión en la economía de la provincia de Mendoza, llámese desde recorte salarial a suspensión de obra pública. En segundo lugar, aceptamos el diálogo político como lo venimos haciendo desde diciembre del año pasado cuando elevamos el proyecto de presupuesto para el año 2014. No obstante ello, es decisión de este gobierno continuar con la acción judicial no solamente en la esfera provincial sino también llegar hasta la instancia federal suprema que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tercer lugar, al día de hoy, a este momento, no tenemos una propuesta formal por parte de la Unión Cívica Radical. Lo que tenemos son diálogos informales entre distintos actores políticos de la Unión Cívica Radical y del justicialismo provincial. En cuarto lugar, nosotros sí tenemos una propuesta en la cual solicitamos una toma de crédito de 1.400 millones de pesos a diferencia de los 1.700 millones que habíamos pedido en el presupuesto originariamente y que esos 1.400 sean con afectación específica y determinada, puntualmente apuntado a la amortización de la deuda de lo que queda el resto del año y el resto de la toma del crédito destinado a vivienda, a ISAN, el subsidio del transporte y a la obra pública provincial. Y en quinto lugar, manifestar que ante un posible perjuicio grave hacia la obra de infraestructura municipal, en el día de mañana, se va a solicitar una audiencia al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia por parte de los 12 municipios justicialistas para manifestar el riesgo que se está, el riesgo de daño que se puede ocasionar si sigue vigente el fallo de la Sala 1 tal como está. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar para todos los mendocinos y así lo vamos a hacer hasta el último día de la gestión de la mejor forma, con convicción, con mucho compromiso y el diálogo es el camino. En lo institucional hay un presupuesto presentado que se debatió, hubieron propuestas que estamos dispuestos, por supuesto, en función de los intereses de los mendocinos a llevarlas adelante sin mezclar los intereses electorales más allá de la legitimidad de los mismos. Entendemos que este fallo, además de ser un fallo claramente político, la Corte en vez de resolver conforme a derecho y dejar gobernar, provoca un golpe cuasi institucional al gobierno de la provincia de Mendoza. Mendoza